Vamos a acabar el partido, ahí está Cristiano celebrando, se va a acercar enseguida a Teo, ahí está mirando hacia un lado, se acerca a Teo, pero señala a quién, a Karim Benzema, se acerca, le abraza y le da un beso, Cristiano, a Karim Benzema, otro de dos goles. Es su cómplice.